Música Estamos aplicando tecnología de punta en todas nuestras redes de distribución de energía para permitir a todos nuestros clientes tener un servicio mucho más confiable y a la vez que ellos puedan hacer un uso más racional y eficiente de la energía. Música Esto le va a dar ventaja a aquel cliente que le interese conocer su consumo de energía. ¿En qué lo estoy gastando? ¿A qué hora lo estoy gastando? Y por supuesto, conociendo el cómo lo estoy gastando puedo también determinar cómo puedo hacer un ahorro de energía en mi casa. Pero también esto puede ser también para la industria. Música Hemos desarrollado e implementado más de 3.700 instalaciones en diferentes zonas industriales, comerciales y residenciales del país tal como Santa Ana, Sonzonate, San Miguel y San Salvador y a futuro esperamos seguir creciendo en este tipo de instalaciones con el fin de acelerar el futuro de la energía juntos. Música 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 Música